Hacemos lo mismo, repetimos, pero en otra forma, ¿vale? Este se llama un tipo de jamón, jamón con canela a vapor, ¿vale? Claro, pero se llama muslo a la canela. No, es el... Cuatro, ¿cabí un minuto? ¿Y por qué es diferente la textura? No, hacemos, luego hacemos. Ah. Fue otro día, pero no le vi. No le vi al dueño. Antes no teníamos la máquina. ¿Cómo lo hacían? Así, machacando. No le vi al dueño. Por favor, si. No le vi al dueño. No le vi al dueño. No le vi al dueño. Sí, sí. Ahora, ¿ves? Mira, ya tiene la textura, ¿ves? Ahora. Eso. Mira. Así. y al agujo lo puedes lavar eso ¿sabes vos? ¿lo vas a enviar a tu país? para hacer la textura así el portador yo no lo di así se retuerce como una valleta eso es así ¿vale? ya está fácil no así lo tenemos en la nevera o en congelador meses ya está ahora para hervir hervir a vapor a vapor este se ata y yo fui el primero que tenía la máquina ¿saben por qué? por casualidad yo mi ex suero hacen jamón de carne ¿qué es el jamón? de carne también yo fui a su casa una vez y vi cómo hace el jamón con la máquina yo tenía la idea de la máquina yo le traje gluten le dije a ver a ver a ver si sale el jamón igual y me dijo el suegro y ahí salió tan bueno el jamón y yo le dije ¿cuánto vale la máquina? menos de 100 euros de los iniciados un metro que vende un termomix por medio menos de 1000 euros un termomix ¿qué me llama? ¿a bajar alguien? esto no es las 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 Gracias.